La enorme satisfacción de poder presentar la primera travesía de Anado de Carlos Tejada, que va a recuperar la anterior travesía del puerto. Apoyar esa reivindicación histórica de tener unas conexiones ferroviarias dignas, especialmente, como todos sabéis, esa demanda de la alta velocidad, la llegada de la alta velocidad a la capital. Potenciando la inclusividad a través del deporte. Y es que esta edición va a contar con categoría adaptada. Quiero animar a todos los nadadores de la provincia y del resto de Andalucía a que vengan a nadar el próximo día 28 de agosto a Almería y que participen en este evento deportivo.